gracias nueva vez efectivamente en esta ocasión me encuentro en el centro de rehabilitación vista al valle donde en estos precisos momentos los internos están en son de protesta exigiendo que sea puesto en libertad allá pueden observar un afiche en apoyo al artista urbano de miguel ángel valerio conocido como don miguel o allá se pueden observar como los internos se han acercado a estos pabellones y en son de apoyo a don miguel o escuchemos repetimos esto está ocurriendo en estos precisos momentos en el ccr vista el valle donde los internos han realizado una manifestación en son de apoyo al artista el exponente urbano miguel ángel valerio lebrón conocido cariñosamente como don miguel o también hay que destacar que precisamente hoy se le conocerá medida de corrección debido a esta situación generada por acusado por la fiscalía de la violación de difundir imágenes en donde se ven involucrados menores de edad hoy en el día de hoy don miguel o cumple 39 años y será precisamente este mismo día donde cuando será presentado verdad a esta a esta corte para ver cuál será su suerte ante esta situación repetimos en estos precisos momentos los internos del csr realizan una muestra de apoyo al intérprete urbano don miguel o de mi parte es todo lo que tengo por el momento retorno con ustedes al estudio bueno